Mañana bien tempranito recono los trapos míos No me calamos reclamos ni todos con desafíos Ya yo soy un hombre adulto en siete plazas corrido A seguir en este infierno en el cual estoy metido Todo empezó tan bonito, todo empezó tan bonito, agradable y divertido Eras una mujer noble, sin nada que reprochado, pero todo eso acerrío Ahora me sales con cosas que según te dijo un tío Que andaba a cantar mujeres allá en la orilla del río Muy sorriendo y campaneando, un vaso con tragos fríos Bailando y coqueteando, que embuste tan mal metido ¿Para qué seguir luchando? Queriendo ser buen marío Y andas recogiendo cuentos por allá en el caserío Mejor agarro mis trapos, ya lo tengo decidido Prefiero dormir en el monte que seguir aguantando lío El cánparo aguanta agua, si sea caliente o fría Pero de tanto lanzarla en cualquier parte avería Cada día tiene una noche, cada noche tiene un día Cada quien hace su vida y yo quiero hacer la mía Sepa que me voy bien lejos, pero no llevo despecho Ni mi alestar resentía Voy con los brazos abiertos, por fin salí del tormento en el que permanecía Solo te quiero decir, antes de mi despedida Mejor es su tratamiento, su conducta y su armonía Y no ande buscando chismes, ni en casa de primos días Recuerde que por eso tiene la casa vacía Un hombre puede vivir sin rapacazo con mía Pero recibiendo insultos no aguanta ni quince días Yo me marcho porque tengo una larga travesía Prefiero dormir en el monte lejos de sus groserías